Simboliza el juego que Prometeo roba a los dioses en la mitología griega para entregárselo a los humanos. La antorcha, pues, simboliza la luz del conocimiento y de la razón de los hombres. Hace su ingreso la antorcha olímpica portada por el alumno Emanuel Ruiz Díaz de la Promoción 2022. Será entregada a un alumno de la Promoción 2023. Y invitamos al señor Intendente a acompañar el recorrido, María Lalobe, es quien nos va a aportar la antorcha de la Promoción 2023. ¡Gracias! Un fuerte abrazo, un fuerte aplauso. Acompañamos a María Lalobe en esta vuelta holística junto a la antorcha que representa esta luz que los chicos van atrás. Conmitir en estos días. Un fuerte aplauso. De esta manera, queremos dejar inaugurada la 20ª edición de la Estudiantina de Parque Avental 2022. ¡Gracias! Muchas gracias a Emanuel por estar esta noche. Esa es la promoción que este año culmina. Gracias, señor Intendente. Y a Matías, a continuar Matías, realmente, felicitaciones. Bueno, todo evento requiere palabras. Queremos saber qué se siente pertenecer a la Promo 2023. Para ello, invitamos a la alumna Magali Yashñú, de la promoción 2023, que nos dirigirá unas palabras. Hola, buenas noches. Bueno, hoy la Promo 2023 comienza a cumplir sus sueños enlazados hace tantos años. Sueños que comenzamos a escribir cuando la vida nos cruzó, ya sea en el jardín o en la escuela primaria. Fantasías que crecieron con el viaje de egresados de séptimo y que se fortalecieron a lo largo de estos años de secundaria. Increíblemente, hoy estamos aquí donde muchas promociones, incluida la de muchos padres aquí presentes, compartieron momentos dichosos e inolvidables para un adolescente que vive su etapa de estudiantina. Hoy nosotros, alumnos, padres, amigos, profesores y afectos que hacen a esta promoción 2023, los invitamos a participar de una noche mágica, luminosa, radiante de emociones y alegría, para luego continuar disfrutando de un mes cargado de anécdotas deportivas y de amistad. De un caudal de historias que iremos escribiendo en nuestro libro de la vida, que es lo más humanos que tenemos, el corazón. Por eso, en nombre de esta promo 2023, les doy la bienvenida a este primer capítulo y reencontrarnos luego para juntos podamos darle el mejor final con alegría, buena onda y nuevos sueños. Excelente noche, excelente inicio de estudiantina para todos. A continuación, la señora María Esther Rolón, en representación de los padres de la promo 2023, nos dirigirá unas palabras. Buenas noches, autoridades presentes, padres, alumnos, público en general. Como representante de la Comisión de Padres, promo 2023, viaje estudiantil, tengo el honor de darles la bienvenida a la estudiantina 2022. Esta noche especial quedará grabada en el corazón de cada estudiante, ya que estamos inaugurando los Juegos Estudiantiles. Hoy es una gran ocasión para el fomento de las prácticas deportivas, en donde los jóvenes tienen la oportunidad de demostrar todas sus habilidades, con respeto, alegría y armonía. Entre sus compañeros, es por ello que desde el grupo de padres de la promo 2023, desea que esto sea una verdadera fiesta, disfrutando de una auténtica convivencia, un disfrute en compañía entre todos. Agradecemos a la Municipalidad de las Palmas en su persona, al señor Intendente Municipal, Víctor Hugo Armella, por su apoyo incondicional para que la estudiantina departamental se llevara a cabo. A Lotería Chaqueña, por la ayuda otorgada, a los alumnos y al grupo de padres de la promo 2023, que hacen su mejor esfuerzo para que el sueño del tan ansiado viaje 2023 sea una realidad. Muchas gracias y a disfrutar de las fiestas. Bueno, vamos a invitar al señor Intendente que nos dirija unas palabras a estos jóvenes que hoy comienzan su estudiantina. Buenas noches, la verdad que es la noche de ustedes, de los jóvenes, de lo que nos van a hacer disfrutar seguramente de la presentación que van a hacer hoy, pero como integrante de esta comunidad, integrante vecino de ustedes, la verdad que quiero agradecer a la Comisión de Padres, al esfuerzo que hacen para acompañarlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa antorcha que recién vieron recorrer, esa es la que la van a tomar ustedes los jóvenes para llevar adelante todo esto. Felicitarlos, no bajen los brazos, a los mayores a seguir acompañándolos, a darles los mejores ejemplos, pero las virtudes nos van a dar ellos seguramente. Así que, que tengan una excelente fiesta, que sea un mes cargado de emociones y de experiencias, de compartir y de poder darle también la oportunidad a otros jóvenes a participar en el deporte, pero también que sea beneficioso para que ustedes crezcan de la mejor manera en una comunidad sana. Muchísimas gracias a la Comisión de Padres, a ustedes jóvenes que nos dan el ejemplo, y a la comunidad que acompaña. Excelente noche para todos. Le digo al señor Intendente que ya le comprometemos porque seguramente haremos algunas visitas, ¿no es cierto, chicos? Claro, muy bien. Bueno, si los valores resaltados y reflejados en las banderas, como por ejemplo, respeto, solidaridad y compañerismo, perduren durante toda la competencia. Hace su retiro las banderas argentinas y la del deporte. Para cerrar esta primera parte de la inauguración, que es la parte protocolar, la que la hemos pasado recién, queremos agradecer siempre, ya agradecimos al señor Intendente y tenemos más agradecimientos. Tenemos que agradecer también al señor Edgardo Troche, que es el Secretario de Cultura, que también en compañía del señor Intendente hizo su granito de arena, aportó a la promoción para que hoy esto sea posible. Por circunstancias ajenas a esto, está en la ciudad de Resistencia haciendo otros trámites y todavía no pudo llegar. Pero bueno, esperemos que en el transcurrir de la noche se encuentre presente. Y tenemos auspiciante, y les voy a nombrar...